En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Martes, 24 de julio del 2018, tenemos el día de la mano espectral. Uluk Manik. El kin, 167 de los 200 kines del Solkin. Con el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, liberamos aquello que solamente frena nuestra evolución para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la Tierra. Cavar, evolucionar en conciencia, mantenernos en el aquí y ahora, prestar atención a las señales que se nos brindan en nuestro camino. Y lo hacemos a través del Manik, la mano, sanando heridas del pasado. Cuando lo hacemos, sanamos y sana la Tierra. Realizando un buen día, realizando un buen día para realizar aquello que hemos postergado. La mano, realiza. Manik. Es el sello maya número 7. Es mi sello. La mano, realiza. Sana. Conoce. Nos recuerda sanar heridas de la infancia. Cuando sanamos heridas de la infancia, sanamos y ayudamos a la sanación de la Tierra. Todos poseemos heridas del pasado, las cuales nos hacen formar un cuerpo de dolor. Reaccionamos a la vida con ciertas emociones. Cuando entendemos, perdonamos que todo lo que vivimos fue parte del proceso y nos ha ayudado, realmente sanamos. Hoy es un buen día para realizar, trabajar con las manos. Las manos son una herramienta maravillosa que nos lleva a realizar nuestros sueños al plano físico, nuestras intenciones. Las personas con este sello son sensibles. Son personas que a menudo se dedican a la sanación. Aprenden a sanarse a sí mismas y ayudan a sanar a los demás. En sombra puede costar el realizar. Podemos postergar, esparciernos en diferentes direcciones. La mano nos invita también a conocer. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Cuando nos conocemos realmente y hacemos conscientes esa dualidad, ayudamos a la sanación de la Tierra. Podemos integrar nuestra dualidad, porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. La mano también nos recuerda a las herramientas espirituales en nuestro camino. Estas lecturas son una herramienta, tomen lo que nos sirve, lo que no, suéltenlo. Libros, cristales, los cristales son herramientas maravillosas que nos ayudan a alcanzar mayores niveles de conciencia. Son herramientas los libros, el internet. Hay muchísimas herramientas que nos ayudan en nuestro camino y evitar apegarnos a las herramientas. Porque a menudo, por ejemplo, se me olvida apagar el móvil, el celular. Pero ya ha pasado, en vez de ser una herramienta, una necesidad. Y cuando las herramientas se vuelven necesidades, nos complicamos más. El tono número 11, que son las dos barras y el punto en maya, es el tono espectral de la liberación. Liberar, soltar, liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. Cuando las cambiamos, cambia nuestra vida. Las creencias nos las inculcaron nuestros padres, a ellos, los abuelos, y así sucesivamente. Vamos repitiendo patrones. Soltar, practicar el desapego. Aquello que no soltamos, nos somete, de alguna manera. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Nos guía la mano nuevamente, la energía se duplica y es más intensa. Nuevamente sanar, realizar, conocer, trabajar con las manos. Un excelente día. Especialmente realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar, ¿verdad? Como para otro día y luego para otro día. Hacer esos cambios necesarios que nos ayudan en nuestro camino. Y casi finalizamos la Una Encantada de la Tierra, Kabán. Estamos en el peldaño número 11, son 13 peldaños. Recordándonos conectarnos con la Tierra, con la naturaleza. Prestar atención a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Prestar atención a las señales que están ahí. Ahorita este cambio que estoy teniendo, me he guiado totalmente por las señales. He fluido realmente. Y evitando sobreidentificarlas. Entonces es fácil sentir que todo es una señal de alguna manera, ¿verdad? Y luego uno se pierde totalmente. Entonces, bueno, hay una línea fina, pero están ahí. En verdad, cuando todo fluye, ese es el camino. Bueno, a veces hay tantos obstáculos y a veces como que forzamos las situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, prestar atención a las señales, sincronizarnos con la Tierra. Pasar tiempo en la naturaleza como lo haría un chamán, una chamana en un bosque. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, cómo integrarlas, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus dones, cuáles son tus retos, tus desafíos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Un legado ancestral, los mayas, una de las culturas más enigmáticas, desaparecieron sin dejar. Un por qué, sin saber por qué. Pero nos dejaron un legado y está aquí para compartirlo. También en ese legado estoy compartiendo unas imágenes que me mostró un chamán hace tres años de un códice en la piel de una serpiente maravillosa. Han habido un par de personas ya que se interesaron y adquirieron. Las estoy compartiendo. Si te interesa eso, la carta natal o uno de los cursos en Zorkin. Visita factormaya.com. Hay enlaces con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Enlaces con toda la información.